El cliente identificado como Frank Antonio Montilla fue abatido por miembros de la policía luego de realizar un robo en el sector Gambollá, en el norte de Santiago. ¿Qué clase de trabajo es? Si la policía tiene que reportar cada situación que se presenta en este parque o darle parte a todo el mundo para que por lo menos le den seguimiento. Están trayendo de allí aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, una escopeta al seguridad, entre otras cosas. Los parientes de Montilla se quejan de que la policía no les reportó el incidente. Y varias familias perdieron sus viviendas debido a derrumbes en los sectores Hermanas Miraval y La Yaguita de Elegido en Santiago. No se reportaron heridos porque no había nadie dentro de las viviendas colapsadas. Uno de los propietarios narró que escuchó un golpe y vio que la tierra se estaba abriendo por lo que llamó a sus vecinos para abandonar el lugar. En San Francisco de Macorís, la ADP y la Asociación de Padres protestaron debido a la falta de profesores para impartir docencia en varios grados en el Centro Educativo Cristo Rey. Así es, nuestra compañera Joani Paulino nos tiene reporte en directo desde esa ciudad. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias, buenas tardes. En medio de pancartas y utilizando consignas, los docentes del Centro Educativo Cristo Rey se concentraron para reclamar atención del Ministerio de Educación. Aseguran que carecen de personal docente donde maestros deben agotar jornada laboral excesiva sumada a esta realidad, a la falta de personal de limpieza en las diferentes áreas del Centro Educativo. Ellos no han cumplido con lo que nosotros le hemos exigido, que son los maestros que hacen falta en el Centro Educativo, el personal de limpieza, como sereno, portero, entre otras necesidades que presentan nuestro Centro Educativo. A pesar de las múltiples comunicaciones enviadas hasta el Distrito Educativo 0706, aseguran que a la fecha no han recibido una respuesta a sus reclamos. No ha sido una ni dos veces que hemos pasado por allá reclamando el justo derecho, que es que se nos nombre a cada uno del personal que hace falta acá. Reiteran los docentes que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto recibir una respuesta desde el Ministerio de Educación. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Joanny, gracias por tu reporte. Y tras más de cuatro meses denunciando una fuga de agua en sus calles, residentes del sector Engombe, en Santo Domingo Oeste, aseguran que las autoridades no han acudido a la zona para reparar dichas tuberías. Efectivamente, la CAS atribuye el problema a que las tuberías tenían 15 años sin recibir el servicio, por lo que al llegar el agua se averiaron. Nuestra compañera Ana Paula González nos amplía los detalles en directo desde ese sector. Adelante, Ana. Así es, buenas tardes. Tras decenas de denuncias a la CAS, según residentes del sector Engombe, en Santo Domingo Oeste, hasta la fecha no han acudido al lugar en respuesta a sus llamadas. No nos llega agua cuando esa agua se está derramando ahí, no nos llega a nosotros. Entonces, la CAS no dice nada, por más que se llama y se llama, no vienen. La problemática inició en septiembre del pasado año. Según comentaron residentes del sector, quienes agregaron el gasto abismal que les genera la compra de camiones cisternas para suministrar a sus hogares de agua potable, es inaguantable. No semanal hablar de 2.000 o 2.500 pesos, 3.000 pesos, que tenemos que dividir eso de lo que tenemos que para la alimentación. 2.500, 3.000. Nada más que comprando agua. Sí, comprando agua. Llegándoles el agua solo dos veces a la semana y teniendo aún presente la fuga en tuberías que les llevan el suministro de agua potable, residentes del sector Engombe dicen pedirle a las autoridades pertinentes su colaboración en esta problemática lo antes posible. Que vengan en auxilio de esta comunidad porque estamos pasando trabajo, se está desperdiciando el agua y no está entrando a la casa para beneficio de la ciudadanía. Que vengan a arreglar esos tubos para que tengamos agua. En tanto, el Departamento de Comunicación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó a Noticias S&N mediante una nota de prensa que hasta el momento se han atendido unas 70 averías en el servicio en este sector. En tanto, la casa atribuyó esta problemática a que las tuberías tienen instaladas más de 15 años. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes. El sistema frontal se disipará al sur de la isla y ahora denominará sobre nuestra área un sistema de alta presión que favorecerá condiciones soleadas en gran parte del país. No obstante, se prevén algunos chubascos aislados y ocasionales en provincias de las vertientes norte, noreste, la llanura oriental y la cordillera central. Y en pantalla, una vez más, nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cree usted que luego de este nuevo pedido dominicano ante la ONU, la comunidad internacional se decidirá a ir en auxilio humanitario a Haití? No olvide utilizar el hashtag Opina S&N. Ya volvemos. Cuando regresemos en tu mundo, en Colombia continúan luchando contra los incendios.